Hola chicos, ¿cómo están? Hoy ya estamos jugando en Vulcan Megas Casino, vamos a ver qué tal nos va y comenzamos. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos obtener muy buenas ganancias. A ver, vemos qué nos sale por aquí. Ok, nada por ahora. Vamos a ver si logramos sacar algo mejor. Ok, vamos ahí, vamos ahí. A ver, nada. Vamos a ver, un bonus, un bonus. Uy, hubiera sido excelente. Vamos a ver qué más nos sale. A ver, nada, aún y... Uh, excelente, ahí está. Tenemos un bonus. Vamos a ver qué nos va a sacar con ese bonus. Y antes de comenzar, chicos, les recomiendo que vayan a probar todos estos juegos. Están los links en la descripción, que están excelentes. Así mismo, espero que dejen su like, compartan, se suscriban y comenzamos. Ok, comenzamos. Tenemos una llave, necesitamos tres para sacar el primer cofre. Ok, vamos bien. Tenemos la segunda llave, nada más. A ver, vamos a ver si logramos sacar una tercera llave. Nada por ahora. A ver, qué viene. Ok, excelente. Tenemos bastantes multiplicadores con las roquitas que nos están saliendo por ahí. Excelente. Ya no sé la tercera llave. Vamos a ver, ya tenemos diez mil. Excelente. Vamos a ver si se agrega más al multiplicador. Ok, muy bien. Sería excelente poder sacar más llaves. Ok, vamos bastante bien. Se está yendo bastante el... de rocas. A ver, veamos si los logramos completar. Sería increíble. A ver, nada por ahora. Continuamos y vamos a ver qué nos sale. Ok, tenemos otra roca más. Necesitamos unas pocas rocas más para completar todo esto. Muy bien, tenemos ahí... Vamos a ver, necesitamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unas siete rocas más. Ok, vamos a ver. Y... Ok, excelente. Nos faltan una, dos, tres, cuatro. Nada más. Esperemos a ver si logramos sacar estas cuatro rocas. Ojalá que sí. Y... Uy, nada. A ver, vemos lo último. A ver, quédate, quédate, quédate ahí. Y... ¡Uh, excelente! Nos faltan tres rocas. Al parecer, parece que sí vamos a lograr. ¡Uh, y nos faltan dos! Nada mal. Vamos a ver, vamos a ver por aquí que nos sale. Nos faltan solo una. A ver, a ver, a ver. Se viene, se viene, se viene. Y... ¡Uh, y sabía! Esa está excelente. Lo que quiere decir que ya nos da el multiplicador que ya llega a más de treinta, cuarenta mil pesos. Y aún así tenemos más oportunidades de ganar ya que podemos tener más rocas. Vamos a ver. Tenemos por ahí. Ok. Ok, por favor, necesitamos más rocas por aquí. Y... Ok, muy bien. Necesitamos que no salgan más. Vamos a ver. Y quédate, también necesitamos llaves. ¡Uy, excelente! Tenemos una llave por ahí. Vamos a ver. Ok, tenemos otra roca. Muy bien. Vamos a ver qué más nos sale. Y... ¡Uy, nada! A ver, a ver, a ver, a ver. Y que nos sale por aquí. Ok. Continuamos. ¡Uy, se nos pasó en salgar. Hubiera sido excelente. Vamos a ver. Quédate... Ok. Tenemos una segunda llave. Necesitamos dos llaves más. Esperemos que nos salgan. Y se nos pasaron. Pero bueno, no está mal. Vamos a ver. Necesitamos más rocas. O más llaves. Sería excelente. Vamos a ver. Y qué nos sale por aquí. Nada por ahora. A ver. No puede ser. Nada más. 46.000. Está excelente, muchachos. Increíble. Una ganancia más que buena. Para un momento de juego. Así que vayan a probar estos juegos. Como se los dije. Que se los recomiendo un montón, chicos. Estuvo increíble. Ahora sí. Vamos a ver si logramos. Vamos a hacer un lanzamiento extra. A ver si logramos sacar algo más. Y veamos qué nos puede salir. Y tal vez... Uy, hubiera sido excelente otro juntos. Pero está bien.